Un cordial saludo a mis hermanos, deseándoles gracia y paz en el Señor en este día. Hoy el tema fundamental es la corrección fraterna, es un elemento fundamental en nuestra vida cristiana, pero también en nuestra madurez humana, porque la corrección fraterna nos lleva a menguar, a contraponer, a disminuir lo que llamamos hipocresía. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de corregirnos fraternalmente, de sentarnos a dialogar, sin imponer, sin maltratar, sin sentir que aquí yo soy el que tengo la razón, hay madurez humana, hay verdaderamente cristianismo, hay experiencia de Dios. Y cuando tenemos esa capacidad de corregirnos, de lograr con madurez y con un corazón cristiano entender que el otro se equivoca, que el otro se equivocó, que el otro falló, allí hay un crecimiento impresionante, donde la hipocresía que aparece en escenario muy frecuentemente ya no tendrá cabida. La hipocresía es fruto de esa imposibilidad de podernos comunicar, de podernos relacionar. Y esta relación fraterna no es decir, es que yo siempre digo la verdad y yo soy así y yo digo las cosas tan claras que no me importa si le duele. No, la corrección fraterna está acompañada de dos elementos, verdad y caridad. Y muchos, muchos solemos quizás decir las cosas muy tajantemente, con verdad, con radicalidad, pero nos falta ese elemento fundamental de la caridad. Y si no están estos dos elementos, permítanme decirle que no ha habido corrección fraterna en nuestra vida. Pues llenémonos más del amor del Señor y pidámosle a Él que nos ayude a entrar en esta dinámica de corregirnos, porque todos los días estamos expuestos a equivocarnos o a que los demás se equivoquen. Y por eso, frente a esta vulnerabilidad que nos acompaña, debemos tener la madurez para sabernos corregir, disminuyendo, como les digo, ese antivalor de la hipocresía que es lo que nos ha hecho tanto daño. Que la Virgen María nos ilumine, nos acompañe e interceda por nosotros. Amén. Amén.